Sí, muy buenas tardes familia Gano Life. Desde la costa del este de los Estados Unidos, específicamente desde New York, dándoles gracias una vez más a Gano Life por esta gran oportunidad en este gran inicio de inauguración de Shine para todos como empoderamiento de lo que es nuestro gran negocio Gano Life. Gracias Gano Life por esta gran oportunidad.